Estas personas demandan justicia del Estado salvadoreño, que una vez más, aparentemente, quedó en deuda en un caso de agresión sexual. Carlos Alfredo Hernández fue procesado en junio de 2019. Es acusado de violar a un menor entre 2011 y 2014. Carlos era conocido por los habitantes de la comunidad Santa Marta en Cabañas, estudió Derecho en la Universidad Luterana e hizo sus horas sociales en el juzgado de Censuntepeque y trabajó en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en Cabañas. El día de la primera audiencia en el juzgado, la jueza no presidió y fue sustituida por Carlos Vidal Mejía Hernández, que trabajaba en el mismo lugar donde Carlos realizó sus pasantías. Le fue concedida la libertad condicional. Ahora Carlos es prófugo de la justicia. El menor de edad sufrió los abusos cuando era tan solo un niño de nueve años. Ahora él es un adolescente de 17. La familia se entera a raíz de una crisis emocional que él tiene. El acusado, como ustedes lo pueden ver aquí, Oscar Alfredo Hernández, un amigo muy cercano de la familia, compadre, comparte compadrazgo con la madre. Es bastante confuso cómo se han ido dando las cosas, principalmente desde la audiencia inicial. El hecho de que el juez fuera requerido únicamente para esa audiencia no lo hizo. Esa audiencia no la precedió la jueza designada para el juzgado de paz de victoria, sino que mandaron a traer a uno específicamente para ese día y para esa audiencia. El peritaje psicológico y el peritaje forense mostraban signos y síntomas claros de abuso. Durante toda la fase de ampliación de la investigación, la querella y la fiscalía siguieron con el proceso. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho reveló que la División Técnica Científica de la PNC no ha entregado el reporte de los elementos incautados y el vaciado de información relevante para el caso. Nos han fallado, nos ha fallado el sistema judicial en general. El protocolo, el juez de paz que se violó todas las leyes y aplica medidas sustitutivas en casos donde no se permite, le da una fianza cuando no se permite, lo deja en libertad y permiten que huya. Y a su vez, el reporte que aún está pendiente del Departamento Científico de la PNC tenía que haberse entregado a más tardar en el mes de septiembre del año pasado, 2019. Hoy por hoy, ese reporte no está y no sabemos por qué no está. Pero FESPAT también revela otros datos preocupantes que ponen en evidencia la vulnerabilidad, no solo de los menores de edad, sino también de las mujeres. Haciendo la comparación con el 2018 y el 2019, la cantidad de mujeres desaparecidas aumentó en el 2019, de 560 en el 2018 a 676 en el 2019, con un aumento del 17%. El Instituto de Medicina Legal en el 2019 hizo 2.894 reconocimientos de violencia sexual. Es alarmante saber que el 75% de esta cantidad fueron ocasionadas contra personas menores de 17 años. Estas personas demandan que las instituciones de seguridad realicen acciones para que el acusado sea recapturado. Ahora, la ubicación y poner ante los tribunales nuevamente al imputado depende de la efectividad de la Policía Nacional Civil. Dentro del ámbito de la abogacía y el tema de leyes, ha venido acumulando una serie de amistades a lo largo de estos años. Tiene muchos contactos dentro de la Policía Nacional Civil, incluso es amigo de elementos policiales de nuestro puesto policial. Claro que nos da a nosotros referencia de que algo está pasando o no hay un interés fidedigno de las autoridades de resolver estos casos o en este caso particular está muy clara la evidencia de que la misma autoridad está favoreciéndolo a que él no sea ubicado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.